Charlie Sin y Brooke Mueller podrían firmar la paz después de haberse divorciado en mayo. Según informa TNSed, la pareja se ha estado viendo en la casa que el actor tiene en California y que anteriormente compartía con sus exnovias, Brie Olsen y Natalie Kedley. Brooke, que tiene la custodia de los dos gemelos que tienen común con Charlie, Bob y Max, ha comentado a sus amigos la posibilidad de una reconciliación permanente con el que fuera el protagonista de dos hombres y medio. Brooke estaría entusiasmada con haber resuelto los problemas que causaron el final de su relación en un primer momento. La nueva noticia la conocemos después de que Brooke pasara 45 días en rehabilitación por sus problemas con las drogas y tras haberse enfadado con su amiga Paris Hilton por no haberle ayudado a conseguir una cita ciegas con el que fuera novio de la heredera, Cy Weitz. La exmujer de Sin admitió en el programa de Paris, The World According to Paris, que echaba de menos a su exmarido. La pareja conseguía el divorcio definitivo en mayo de este año. Un mes antes, Brooke conseguía la custodia de sus dos hijos después de que el juez le diera la razón, tras haber deliberado sobre cuál de los dos estaba mejor capacitado para cuidar a los pequeños de tan solo dos años.